Venga, vamos a ello chicos. Y como cada jueves nos acercamos a la investigación que se hace en la Universidad de Granada. Ya saben que por este plató están pasando algunos de los investigadores e investigadoras más destacados de nuestra ciudad. Hoy tenemos el gusto de recibir a Belén Rubio. Ella es investigadora del Centro Genio, ya saben que es un centro mixto. Este programa de ciencia no podrán sintonizarlo en su televisión, porque a pesar de lo real que parece, se trata tan solo de una práctica de las muchas que se realizan en los talleres de divulgación científica de la Universidad de Granada. Su objetivo es ofrecer a los investigadores de esta universidad las herramientas necesarias para dar a conocer sus trabajos a través de los medios de comunicación, enfrentarse a los periodistas y conocer cómo trabajamos. Hoy en Tesis visitamos la Facultad de Comunicación y Documentación de Granada y ponemos nuestras cámaras en marcha para comprobar el buen resultado que da juntar ciencia y comunicación. Yo desde hace muchos años me dedico a la divulgación de las investigaciones de la Universidad de Granada y siempre que hacíamos una nota de prensa con un investigador yo tenía un poco la sensación de que nos estábamos arrojando a los leones. Porque, claro, él durante el proceso de la nota de prensa, él o ella controlaba lo que es la difusión de la nota de prensa con nosotros, porque el investigador corrige las notas de prensa que desde los gabinetes de comunicación publicamos, pero una vez que esa nota de prensa se manda a los medios de comunicación, surge una avalancha de llamadas de teléfono siempre al investigador para la que nadie le ha preparado. Entonces los investigadores de repente se encuentran con un montón de peticiones de entrevistas que en la mayoría de los casos hay muchísima gente que nunca se ha enfrentado a una entrevista. Entonces pensábamos que era interesante darle también herramientas de cómo enfrentarse a esa entrevista y darle alguna pauta, estos son talleres cortos de 10 horas de duración, pero sí nos gusta darle unas pinceladas para cómo deben tratar ellos con los medios de comunicación. Cuando escuchamos grafeno se pone la piel de gallina, se dice, ¿no? Porque es un material más conductivo que hay, es transparente. Es muy importante dos cosas, primero que aprendan habilidades, pero también que comprendan un poquito más a los periodistas, porque venimos de mundos completamente diferentes, nosotros somos seres de otro planeta para los investigadores, no entienden para nada nuestros procedimientos, nuestras prisas, nuestros tiempos, y en estos talleres lo primero que queremos es que sepan cómo trabajamos los periodistas, cuáles son nuestros procedimientos y lo que vamos a necesitar de ellos el día que nos encontremos, para que ellos cuenten su ciencia en nuestros medios de comunicación. Una vez que nos comprenden ya todo fluye muchísimo más, porque ya pueden entender por qué ven las cosas que ven hacer a los periodistas. Entonces les enseñamos cómo hacer entrevistas en radio, cómo hacer entrevistas en televisión, cómo aprovecharse de las herramientas que les da la universidad para poder hacer notas de prensa, que expliquen qué es lo que hacen ellos y cuál es su trabajo. El primer día es una sesión más teórica en la que hacemos una introducción a la divulgación científica y a la comunicación, entonces les damos algunos consejos a la hora de divulgar tu investigación en los medios de comunicación. Que empleen un lenguaje sencillo, que utilicen muchas anécdotas, que utilicen muchos ejemplos, que traduzcan el... Yo sé que es muy difícil traducir el trabajo de años en la universidad a una nota de prensa de un folio de extensión o a una pieza en radio o en televisión de un minuto, pero tienen que hacerlo. Entonces una pauta que les damos siempre es que divulgar es renunciar, tienen que renunciar a contarlo todo porque si no se van a frustrar. Condensar una investigación en dos líneas nunca es fácil. Hay que hacer un trabajo bastante grande de quitar cosas y quedarte solo con lo importante. La idea de resumir el trabajo de años en dos líneas evidentemente es un reto para cualquiera, pero sí, creo que es un reto, pero a la vez una necesidad, porque también nos han explicado muy claramente los tiempos que se manejan en el periodismo y en la comunicación y no podemos pretender disponer de horas para exponer al público lo que estamos haciendo, sino de breves espacios de tiempo que tenemos que aprovechar al máximo. El segundo día hacemos una sesión práctica en la que por una parte les pedimos que jueguen a ser periodistas, lo que queremos es que ellos nos cuenten, bueno, si ellos tuvieran que hacer un titular de su investigación, cómo lo harían. Entonces en unos minutos nos tienen que contar, además está muy bien porque a estos talleres viene gente de todas las facultades y de todas las áreas del conocimiento. Entonces entre ellos no se conocen ni conocen el trabajo que hacen los demás. Entonces en ese rato ellos tienen que contarle a gente que no es de su disciplina, qué es lo que hacen, con lo cual ellos detectan rápidamente qué se entiende, qué no se entiende de lo que ellos hacen, qué palabras son tecnicismos, por ejemplo, que no deben emplear a la hora de contar su trabajo y bueno, pues a ellos les sirve también, la mayoría de ellos nos dicen que les sirve para darse cuenta de que no saben explicarse, de que no saben explicar en tres minutos qué es lo que ellos investigan. Más difícil, digamos, el reciclaje, el integrar cosas que ya sabía con cosas que están contando los profesores, Carlos, Susana, el ver cómo esto lo puede llevar a la investigación actual que está realizando y el cómo todo eso se integra de una manera coherente. Con lo cual los periodistas nos ponemos a un lado y al otro de la cámara sin taparles a ellos, porque si nos ponemos delante les probamos en total. En el momento que pisan el plató y ven los focos y ven las cámaras, ya la cara les cambia completamente y en el momento que les apuntamos con un micrófono, aunque no haya cámara, ya es cuando se les ve la cara de susto total. Pero es muy bueno porque se dan cuenta de que después de pasar por un canutazo o por una entrevista en el plató o en el estudio de radio, nadie se ha muerto, sino que se lo han pasado muy bien y se han dado cuenta además de que son capaces de hacerlo mucho mejor de lo que ellos mismos se creían. Con lo cual yo creo que les viene muy bien porque les quita ese primer susto que algunos no han pasado para que cuando se encuentren con medios de comunicación de verdad ya no tengan que pasar ese miedo que pasaron la primera vez aquí con nosotros. Y luego lo que hacemos es que simulamos varios tipos de entrevistas. Uno de ellos es lo que en el arbol periodístico llamamos canutazo, que es una atención a medios de pie. Entonces lo que hacemos es que le colocamos a los investigadores delante de sus compañeros, los compañeros para que participe además la mayor cantidad de gente posible, les pedimos que simulen ser periodistas. Todo el mundo tiene que hacer mínimo una pregunta. Entonces en ese canutazo los periodistas o los investigadores que hacen de periodistas pues tienen también que pensar alguna pregunta que hacerle. ¿Para comunicarse entre sí o algo que a ella no... Aparte de los canutazos hacemos también en el plató entrevistas en profundidad, que la hace mi compañera Susana Escudero. Y estas entrevistas también... Bueno, pues siempre decimos que el plató de televisión es el escenario más hostil para un investigador. Es muy raro que un investigador vaya a ir a un plató de televisión a contar su investigación, pero sí creemos que está bien que se enfrenten a las luces, a los focos, a toda la situación hostil que pueda suponer para ello estar en un plató. Y bueno, pues para eso aprovechamos las instalaciones de esta universidad. Tiene que ser una investigación muy costosa porque ustedes están utilizando metales preciosos, por lo que nos dicen. Bueno, no es como tal metales preciosos utilizando... Yo creo que el principal problema que tienen los investigadores a la hora de divulgar es que tienen mucho miedo a no ser completamente fieles a su ciencia, a no ser hiper-mega-rigurosos, porque evidentemente vienen de un mundo, el de la ciencia, en el que hay que ser hiper-mega-rigurosos. Cuando estamos haciendo divulgación, cuando estamos hablando a través de los medios de comunicación, tenemos que intentar bajar el nivel para que todo el mundo lo comprenda. Y ellos tienen mucho miedo muchas veces de bajar ese peldaño que les acerque a un público general. Una vez que comprenden que no tienen que pensar en sus colegas, sino en gente de la calle para explicarles qué es lo que hacen, a partir de ahí es cuando ya comienzan a explicarse bastante mejor. Me he liado mucho explicando las cosas. Es que es difícil, hay muchos conceptos que hay que explicar. Bueno, yo no he tenido hasta ese momento, no había tenido contacto con la divulgación y creo que es una parte muy importante también de la labor investigadora trasladar lo que estamos haciendo al público en general y entonces por eso me he apuntado a este taller. Yo creo que este tipo de talleres es algo que debería estar en la formación de todos los investigadores. Al fin y al cabo, los papers son importantes, el saber escribir un paper importante, el dar clase importante, pero también el comunicarte con el público en general y con los medios de comunicación. Lo que me ha parecido más interesante es ver que prácticamente cualquier investigación que se está llevando a cabo en la universidad tiene interés divulgativo y puede realmente ser trasladada al público general. A veces hacemos investigaciones que parecen muy complejas, muy teóricas, pero realmente eso al final también tiene una aplicación práctica y una aplicación social que puede ser comunicada al público. Yo siempre digo que si una sociedad que no conoce la investigación que realizan sus científicos, difícilmente la va a valorar. Entonces es muy importante que la gente sepa en qué trabajan sus investigadores para, por ejemplo, cuando hay recortes en el ámbito de la ciencia, pues que la gente proteste y que la gente reivindique a los gobiernos que se dediquen más fondos y más financiación a la investigación. Entonces, además no podemos olvidar que en la universidad los científicos trabajan con dinero público. Entonces, esto es una cadena muy larga en la que la divulgación es el último enlabón, pero es un enlabón fundamental. Es fundamental que la gente sepa a qué se dedica el dinero de su impuesto, a qué se dedica el dinero de la investigación en las universidades, para que valoren esa investigación por una parte y para que conozcan exactamente qué es lo que se hace en nuestra universidad. Pero yo creo que también es un acto de generosidad aumentar la cultura, la cultura científica de la sociedad, porque una sociedad que es más culta es más libre para tomar decisiones y para poder conocer las cosas. Y además, y yo siempre lo digo esto, divulgar ciencia es muy importante porque es muy bonito contar la ciencia. Es muy bonito que la ciencia ocupe espacio en los medios de comunicación, en los que muchas veces tenemos que contar cosas que no son especialmente bonitas. Entonces, aunque solo fuera también por su belleza, merece la pena divulgar. ¿Sientes que conoces más ahora la profesión periodística? Siento que conozco más la profesión periodística, sobre todo porque no la conocía nada. Entonces, cuando se parte de un conocimiento muy bajo, pues evidentemente se aprende mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Y además, ha retomado fenomenal. Gracias. 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 Gracias.